¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Al final, los lanzamientos comunes de esta semana fueron todos estos. Tenemos pops de Sonic, The White Lotus, Villanos de Disney, Agatha y también de LOL. Lo dicho acá, por lo menos todos los que se ven en la imagen son pops comunes. Como se puede ver, todos estos ya están disponibles para preordenar en Entertainment World. Todos estos tienen fecha de lanzamiento para diciembre, diciembre, enero del 2025 y enero del 2025. Que dicho sea de paso, también se agregó a las preórdenes este pop de Avril Lavigne, nuevo pop común. Fecha de lanzamiento, envío aproximado de este para noviembre. The White Lotus también se lanzó un exclusivo de Amazon. Ya está disponible para preordenar y la fecha de lanzamiento de envío aproximado es para diciembre. Se dejó ver la imagen de un próximo pop exclusivo de la Funko Shop. Este también de Yenda de Videojuegos, de Star Wars, más en específico de Quotor. La verdad que muy buenos todos los pops que vienen sacando de Quotor. Lo que me llamó la atención es que va a ser exclusivo de la Funko Shop, cuando todos estos Legends eran exclusivos de GameStop. Se dejaron ver en persona los prototipos del pop de Corazón y Ulquiorra. Estos dos pops aparecen en la lista de exclusivos para la New Year Comic Con. Recordemos que la New Year Comic Con es en octubre, del 17 al 20 de octubre. Creo que unos cuantos van a tener un gasto importante en la New Year Comic Con. Haciendo un cálculo así medio rápido, les digo que quiero mínimo como unos 7 pops. Parece que a los miembros del Fan Rewards de Funko se les está enviando un DLC gratis para Funko Fusion. Con este van a conseguir el personaje de Proto Infectado. No sé si será por el color, pero me encantan los pops infectados de Funko Fusion. No me extrañaría que veamos este en un futuro en versión Funko Pop real, ¿no? Físico. Se dejó ver un nuevo Jumbo Chan, en este caso de Ultraman. Va a estar limitado a 1200 piezas y el costo es de 250 dólares. Según indican acá, esto se lanza en 24 horas. El 19 de septiembre, básicamente. En la Funko Shop, ayer se lanzó en stock esta Nezuco. Como se puede ver, este es el famoso Pop Plus del que tanto se ha hablado. De momento, si en stock no se agotó. Y eso que está en oferta. No es una oferta de locos, pero bueno. Se dejaron ver 4 pops de la nueva película del Capitán América. De momento, estos no se vendieron en stock ni se activaron para preordenar. Así que bueno, para que no interese hay que estar al pendiente. Relacionado a la New Year Comic Con de octubre, comentan que Funko Fusion va a tener un panel en el evento. Recordemos que en la lista de rumores se aparecen 4 pops de Funko Fusion, exclusivos de la New Year Comic Con. Por otro lado, también comentan que Trill Joy va a tener panel en la New Year Comic Con. Trill Joy es la nueva compañía creada por Brian Mariotti. Ex-seo de Funko. Carissa Marston también forma parte y estuvo en Long Geffrey. Tengo entendido que se fue hace muy poco de Long Geffrey. Long Geffrey es parte de Funko. Ya veremos qué es lo que muestra, ¿no? Porque de momento es un misterio. De momento diría que eso es todo por ahora. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció todo esto a ustedes.